Bueno, estamos con Ignacio Ígel, la figura de la victoria de unidad sionista. Ignacio, bueno, victoria merecida, la buscaron durante todo el partido. Se llevaron los tres puntos hoy. Sí, la verdad que tres puntos importantes. Ya venimos jugando bien, de a poquito. La verdad que después de salir campeones nos ha costado mucho arranque el campeonato, pero realmente tuvimos dos victorias muy importantes y jugando bien, que eso es lo más importante. Hoy aportaste dos goles, el segundo de una manera muy especial. Sí, la verdad que dos goles de pelota parada, pero bueno, tuve la suerte de querer pegarle ahí y de que entró por ahí. Entró por ahí. ¿Lo festejaste de manera especial? Sí, sí, porque realmente jugar contra esos colores a no ser o no motiva y particularmente a mí me motiva de una manera especial. ¿Por esos dos goles hoy? Por esos dos goles y los dos primeros goles de este campeonato. ¿Para qué más dedicado Nacho por último? Bueno, dedicado a los muchachos, que realmente uno va a decir, bueno, siempre dicen lo mismo, pero realmente es así, somos un grupo de amigos y ahora, después de este triunfo que nos va acercando un poquito más al objetivo, nos vamos a festejar al cumpleaños de un amigo. Muchas gracias Nacho. Chao. 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 Chao.